Pero cómo es posible que tú vengas hasta mí Pero cómo es posible que camines a mi lado Pero cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado Pero cómo es posible que me elijas a mí Pero cómo es posible que tú vengas hasta mí Pero cómo es posible que camines a mi lado Pero cómo es posible que hagas fiesta desde mi pecado Pero cómo es posible que me elijas a mí Todo, todo es posible para Dios Todo, todo es posible para Dios Todo, todo es posible para Dios Tus caminos no son los nuestros Tú, el Dios desconcertante y fiel Todo, todo es posible para Dios Todo, todo es posible para Dios Todo, todo es posible para Dios Tú, el Dios desconcertante y fiel Tú, el Dios desconcertante y fiel Tú, el Dios desconcertante, fiel